Para todos nosotros creyentes en el Señor, en Jesucristo, el lugar donde se instituyó la última cena, el lugar donde el Señor envió el Espíritu Santo a los apóstoles reunidos allí, después de su resurrección, y nació el Sacramento de la Misericordia, el Sacramento de la Reconciliación tan subrayado y amado por el Papa Francisco, al cual nos invita a volver una y otra vez para recibir la misericordia del Señor. También ahí fue instituido el sacerdocio ordenado. Vemos ahora en las imágenes como un miembro de la comunidad judía ha regalado al Santo Padre un cuadro en el que se ve la muralla que rodeaba a la ciudad de Jerusalén. Asimismo le están entregando un libro dedicado de la comunidad judía hacia el Papa Francisco. Ha sido conmovedora la imagen, la imagen del abrazo de tres religiones, el Papa con Abraham Scorca y también con el musulmán Abud. Los tres argentinos, Papa Francisco, el Rabino Scorca y representando el Islam Abud, abrazados frente al muro de los lamentos. La Tierra Santa verdaderamente es una dicción si no exclusivamente religiosa y hace referencia a este lugar geográfico preciso. De hecho, indica las tierras bañadas por el Mar Muerto en el occidente y por el río Jordán hasta el Mediterráneo. Tierras hoy divididas dramáticamente entre el Estado de Israel y las autoridades nacionales palestinas. La palabra santa se relaciona con un particular y exclusivo significado espiritual que estas tierras conservan por diferentes motivos para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Las principales religiones monoteístas definidas también abrámicas, hoy representadas por Abad, por Papa Francisco y por el Rabino Scorca en este abrazo fraternal frente al muro de las Lamentaciones. Se ha ofrecido ahora al Papa el libro de honor en el cual está escribiendo en estos instantes como recuerdo de este momento tan especial, como acabamos de escuchar, tres miembros de las tres grandes religiones, Abraham Scorca con la comunidad judía, también el abud, el musulmán abud de la comunidad musulmana y el Santo Padre, el Papa Francisco, la comunidad cristiana, unidas en un abrazo. Esperemos y deseamos, como no, que todo este viaje apostólico sea una siembra de paz, una siembra de unidad, un tratamiento de las distintas comunidades como hermanos, con un gran respeto, una gran admiración los unos por los otros, que nunca, nunca más sea la religión, la comunidad religiosa a la que se pertenece nunca sea motivo de distanciamiento, motivo de enemistad y de peleas entre unos y otros. El abrazo grande del Papa Francisco con sus dos buenos amigos de la comunidad musulmana y judía de Buenos Aires ha simbolizado ese deseo que todos tenemos de paz. Este es el momento de alegría y de gratitud hacia mis hermanos. He venido. Yo aquí estoy, Señor.